Buenos días queridos y queridas alumnas, esperando que se encuentren muy bien en su casa. Yo desde la mía voy a entregar la tercera clase de tecnología para segundo ciclo, que quiere decir de quinto a octavo básico. El objetivo es para todos igual y es el día de hoy vamos a crear un palo de agua o de lluvia como se conoce en otros lugares, como por ejemplo en Colombia, en Panamá, en Venezuela. Bueno, el palo de agua es un instrumento musical que con una rama hueca de un cactus se llena con semillas y esto al moverlo imita el sonido del agua. En este caso, como nosotros no tenemos un cactus como para rellenarlo, pero si tenemos material en nuestros hogares, vamos a ocupar los siguientes materiales. Tijeras, vamos a trabajar con scotch si es necesario porque ahí vamos a ir explicando. Vamos a trabajar con semillas, que yo tengo un poquito de lentejas acá y al otro lado tengo arroz. No más que eso, no necesitamos mucho más que semillas variedad, por decirlo en cierto modo. Y voy a ocupar conos de papel. Yo, por ejemplo, si no tengo el cono de la toalla, no, aquí es más largo, puedo hacer con dos conos de confort y por eso les decía yo, si es necesario ocupar el scotch, lo puedo cerrar y de esta manera me queda largo. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes observan de cerca el cono del confort, tiene como un caminito en donde se va enrollando cuando se va fabricando. Por ese mismo caminito ustedes con un clavo o con alguna aguja de lana puede ser, le van a hacer hoyitos, ¿ya? Y de esta manera ustedes van a ir pasando a través de los hoyitos, puede ser un clavo, pueden ser clavos, perdón, pueden ser moldadientes y por la última opción que es cotonitos. Yo, por ejemplo, no tenía clavos de la dimensión para que me cayeran de esta manera, ¿ya? Entonces, como tampoco tenía moldadientes, pero si tenía cotonitos de esta manera, los fui haciendo y yo les voy a ir mostrando cómo queda más o menos. Entonces, acá yo tengo la primera parte que es donde les hice los hoyitos, ¿ya? No es necesario colocarle en todos los hoyitos, pero yo lo hice más o menos uno por medio para que no me quedara tan amontonado. Y ese es el resultado. Si ustedes logran ver, se ven los cotonitos al otro lado, por el centro. Y con la tijera, obviamente, yo lo fui recortando un poquito más para que me quedaran al ras, ¿ya? Para que me quedaran como bien, que no se note, ¿ven? Ahí yo lo acabo de cortar, no se nota. Aquí voy a cortar el otro y lo voy a seguir haciendo de esta manera. Para que no se me salgan los cotonitos de adentro, lo que yo hice acá sobre estos orificios con los cotonitos, le puse un poquito de silicona. Entonces, de esta manera se pegan y no se mueven adentro porque a veces se mueven y con el peso también puede que se caiga, ¿ya? Entonces, luego que yo hago esta parte con un papel o un género, como ustedes quieran, del tamaño más o menos cuadrado, lo pongo abajo y lo voy a sellar acá. Entonces, como yo lo voy a sellar con scotch o con silicona, me va a quedar selladito y de esta manera recién yo le voy a ingresar un poquito de la semilla que yo tengo. ¿No? Ya, la ingreso, se supone que esto yo lo tengo todo previamente pegado, yo después les voy a mostrar cómo queda. Y después, obviamente, lo sellamos al otro lado, ¿ya? Luego de que tengamos todo esto, si ustedes quieren, generalmente la mayoría lo puede hacer, lo puede decorar con lo que usted quiera. Lo puede pintar, lo puede forrar, lo puede dibujar o simplemente lo puede dejar solamente con el cono. Es recomendable forrarlo porque así yo puedo afirmar los palitos para que no se me salgan y no se me estén cayendo por dentro. Bueno, yo acá les voy a mostrar, más o menos yo hice uno con el material que tenía. Yo tenía unas lentejuelas por ahí, lo adorné, lo forré y de esta manera, si ustedes logran escuchar, se da el sonido que es del agua. Suavemente se tiene que ir moviendo y también esto me sirve como instrumento musical. Recuerden que todo aparato que nosotros creemos es tecnológico. Y esto es algo que es súper simple de hacer y fácil, esperando que tenga una buena acogida a esta clase y obviamente felicitar a todos los apoderados y apoderadas y alumnos los que me han enviado los trabajos. Yo se los he enviado la respuesta y darles las gracias porque a pesar de todo esto han cumplido. Recordar también que cualquier duda que ustedes tengan me pueden enviar la consulta o la duda a mi correo que es alita.11.hotmail.com Cualquier duda o cualquier consulta, papás, mamás, apoderados, alumnos, cualquier consulta me la hacen a través de este correo y yo se los respondo. Y obviamente recordar que si es necesario tenemos que quedarnos en casa. Lavarnos las manos constantemente, tener un distanciamiento social y por favor cuídense mucho. Traten de hacer el trabajo en su justa medida, con toda tranquilidad. Desearles unos días maravillosos, esperando vernos prontos. Un beso a la distancia, un gran abrazo para cada uno de ustedes y cada una de ustedes. Y nos estamos viendo la próxima clase si Dios quiere. Adiós mis niños.